Son mil palomas Mis ilusiones que van volando a donde tú estás Para decirte con mis canciones Que si no vuelves me matarás Cuando las mires entre las flores De mis amores te acordarás Y yo te juro como los hombres Que si regresas ya no te vas Ya no te acuerdas cuando en el río Tuviste miedo para cruzar Y yo te dije Vienes conmigo Y nada malo se ha de pasar Música El puente de árbol se balanceaba Y tú en el agua tenías caer Pero en mis brazos yo te llevaba Eras mi vida, yo tu querer Ya no te acuerdas cuando dijiste Mira que lindas se ven volar Esas palomas por los mezquites Yo soy paloma, tú el palomar Después de tiempo cambió mi suerte Cuando te fuiste de mi jazán Y tu recuerdo era mi muerte Dentro de mi alma es un puñal Música 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 ¡Gracias! 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 No, no me vuelvo a enamorar Nunca más vuelvo a creer En amores que se van No, no me vuelvo a enamorar Porque puede suceder Que no me quieran igual Por eso hoy Nunca más vuelvo a querer Porque un día me traicionaron Y jamás lo olvidaré Quizás después Tenga un nuevo amanecer Y esa será la razón De que yo pueda querer No, no me vuelvo a enamorar Porque otra desilusión No la puedo soportar No, no me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar Nunca más vuelvo a creer En amores que se van En amores que se van En amores que se van No, no me vuelvo a enamorar Nunca más vuelvo a enamorar Nunca más vuelvo a creer En amores que se van En amores que se van Nunca más vuelve a enamorar Nunca más vuelvo a enamorar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video